El mundo nos conoce, repite lo que te canto, te presento a mi bandera, soy de Puerto Rico, de la isla del encanto. El mundo nos conoce, repite lo que te canto, te presento a mi bandera, soy de Puerto Rico, de la isla del encanto. Desde mi tiempo el 35 apito, con mi música, con mi bandera y con mi cultura, estamos en tu asunto, lo sabes, siempre marcando la clave, en esta sangre lo que corre es sabrosura. El mundo nos conoce, repite lo que te canto, te presento a mi bandera, soy de Puerto Rico, de la isla del encanto. Es que tenemos un sabor desde la cuna, escucha este ritmo que suena, pa' ti lo traje pa' que vacile a mi bandera, ay báilalo y al ritmo de esta cena. Yo soy Boricua, pa' que tú lo sepas, me cago en aire, en la isla del encanto, como los dueños de esta aldea, en la isla del encanto, sacude, 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 menea, en la isla del encanto. Si nos caemos como quieras, te damos la pena, en la isla del encanto, jugamos para que el mundo nos vea, en la isla del encanto, la guía que tenemos mucho la isla del encanto. Vamos arriba Boricua, en la isla del encanto, de aquí soy yo, en la isla del encanto. Esto es pa' lo nuestro, perre.